En Rivereña Noticias Estamos con Don Santos Encinas en los estudios de la radio Él ha llegado para poder hacer también su análisis y su comentario sobre lo que viene pasando en el tema de transporte en Guaral Don Santos, buenos días Buenos días amigo Carlos y gracias por la invitación Realmente nos preocupa lo que viene ocurriendo a nivel de vehículos menores Toda vez que hasta la fecha no se adecúa esta municipalidad al nuevo reglamento nacional 055 ¿Por qué no se adecúa? ¿Qué es lo que falta? En realidad yo creo que hay intereses Yo creo que realmente no se quiere ahorrar realmente ordenar el transporte en vehículos menores Me parece que esa es la impresión Por lo que nosotros como gremio hemos presentado un proyecto de ordenanza técnico, legal Y de acuerdo a nuestra realidad Pero ninguna de las cuestiones anteriores, tanto Uribe como Bazán Y el actual no le hacen caso, no, le encarpetan Toda vez que los regidores cometen el error de decir que nosotros ingresamos a ese proyecto Porque lo prueben, no, no es así A diferencia de don Sabino Garosa que también le he hecho la pregunta Él dice que hay vendedores de transporte Yo le pregunto a usted, ¿Quién es el responsable de todo este problema de transporte rural? Realmente la autoridad principal, ¿no? La alcaldesa ¿La alcaldesa? La alcaldesa ¿Quién debe resolver este problema? La alcaldesa, por supuesto Cuando tuvimos la primera audiencia apenas él ingresaba a su gestión Realmente dijo que ya tenía ordenados sus técnicos para resolver este tema Pero hay temas pendientes también en vehículos menores, no resueltos Pero ya los técnicos tienen la carta libre para cumplir Yo creo que los técnicos son realmente no son capaces, son incapaces Hay una denuncia que se ha hecho Que hay más de 3.000 licencias adulteradas Bambas circulando en Guaral Poniendo en riesgo a la población Licencias de conducir vehículos menores Es cierto, nosotros como gremio hemos denunciado varias veces a nivel de prensa Documentos que hemos ingresado a la Municipalidad de Guaral No poniendo en conocimiento incluso, como le repito, a anteriores gestiones Y a esta gestión también Porque realmente lo que ocurre es de que nosotros en Guaral La Municipalidad de Guaral Tiene su ordenanza de licencia de conducir, la serie 18 de 2019 Entonces se debe dar cobertura prácticamente a esa ordenanza Pero no se hace Lo que se hace es prácticamente ponerle piedras en el camino Por ejemplo, tú presentas tu expediente a la gerencia de transporte Y no eres atendido ni en 10 días, ni en 20 días, ni en un mes ¿No? Entonces eso genera problemas ¿Qué hace el compañero? El compañero busca lo más fácil Lo más rápido Porque quiere trabajar, ¿no es cierto? Entonces, a eso se debe Y se van y compra licencias adulteradas Exactamente A eso se debe la cantidad de licencias adulteradas Todavía que si hacemos comparaciones ¿Cuántas hay la de Guaral? Realmente en Guaral habrá el 20% Y el 80% es Guaral 5.000 licencias que circulan en Guaral Unos 200, 500 serán licencias otorgadas por la municipalidad ¿El resto son de afuera? Exactamente ¿Cuánto recurso que deje de percibir la municipalidad? Ese es el problema Por eso digo, debe darse cobertura a la ordenanza de licencia de conducir Toda vez que el problema es costo El problema es tiempo ¿No? El costo prácticamente llega Porque lo que va a recibir la municipalidad son 18 soles ¿No? El problema, la ley nos manda la capacitación ¿No? Que también es un costo de 80 soles Y documentaciones que hay que presentar De la RENEE, etc. Entonces llega bordeando más de los ciento y tantos soles Es increíble De que municipalidades como Canta o Arochirí Puedan otorgar licencias que circulan en Guaral Y licencias fraudulentas Licencias bambas O sea, es fácil de detectar ¿Quién es el responsable aquí? Por supuesto, por supuesto Realmente la responsabilidad También es de dirigente Pero yo he presentado documentos ¿No? He presentado documentos Y realmente haciéndoles saber Hacéndoles conocimiento a la autoridad Pero las municipalidades no actúan La policía nacional no actúan La Fiscalía de Prevención del Delito no actúan Entonces, realmente ¿A dónde estamos? Nosotros podemos pensar que de repente Ellos están participando en ello ¿No? Entonces, esa es la cuestión Y los altos vecinos Sáquenme dudas Me dicen que hay fotografías Aún no las he visto Pero ¿Publicitaban licencias de Canta en Guaral En la misma gerencia de transportes? Eso va a ser un escándalo Amigo Carlos Porque yo visité la gerencia de transportes Las oficinas Y vi el comunicado Promocionando licencias de Canta Realmente eso es un escándalo Y realmente El personal que digita ¿No? La licencia en Guaral Es Oscar Ores García Y yo creo que él es el responsable No hay otro Porque quien Se debe preocupar ¿Ese comunicado estaba en la oficina de Oscar Ores? No estaba incluso en la oficina de Oscar Ores Sino en las instalaciones de al lado del señor Para que nadie se dé cuenta Pero Por denuncias De mis compañeros En asamblea De mi gremio Realmente se denuncia El maltrato de este señor A mis compañeros Por estudiantes O por regularizar Sus licencias De otras municipalidades Pero Ellos Prácticamente son maltratados ¿No? No son atendidos Por este señor ¿Por qué? Nosotros Públicamente Hoy pedimos que Realmente se ha sacado Yo he dicho en la prensa Que ya se debe tomar acciones Sobre ese señor Pero sin embargo Hasta la fecha ¿Por qué la alcaldesa no hace nada? Casualmente Ese es el tema Que nos preguntamos Yo realmente Desde acá le digo Que una vez tome acciones ¿Han conversado o sea con ella? No, no Para este tema no Porque realmente Como le he dicho He hecho denuncia pública Y el día de hoy Gracias a su medio Amigo Carlos ¿No? Yo creo que Se haya tomado parte También le participé Al gerente de transporte ¿No? Pero realmente Pareciera de que Para el gerente Se prestaba Buena atención Pero muchas veces Yo he denunciado Ese tema ¿Por qué? ¿Por qué?